Muy buenas tetes y lindas señoritas, soy el Bengay, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy traigo un vídeo para informaros de las novedades que trae el parche de la última actualización de Warface, la R39.2. Bien, empecemos. El Ares, el arma más nueva de ingeniero, también conocida como la escuba de alas o el Black and Decker para los amigos. ¡Ahhh! Pues le suben el daño de 56 a 62 en su versión normal y a 63 en la versión de oro, y la munición de 35 a 40 balas en ambas versiones. También han arreglado algunos bugs del mapa Howrock del modo Bleach, han eliminado el recoil paramétrico de la CCR, CQB y la EXAR LP de W, y también han arreglado que puedas comprar cajas incluso cuando tienes una versión temporal del ítem en cuestión en tu inventario. Y último punto es que han arreglado un bug que permitía infligir daño con granadas a través de puertas cerradas. Vamos, que esta va a ser la semana de los ingenieros. Y bueno, hasta aquí las novedades de este último parche, como siempre espero que os haya sido útil, os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!